El delantero mexicano Carlos Camiani Félix marcó 19 goles en la última temporada con el campeón municipal y está convencido que ese número se incrementará en la presente campaña con el apoyo del panameño Blas Pérez, su nuevo compañero en la ofensiva escarlata. Muy contento no solamente de mi persona sino que todo el plantel, la afición, creo que sabemos su potencial, es un jugador de mucho carácter, de mucha entrega, tiene un don que es hacer muchos goles, jugador de área y que nos viene a ayudar, así como nosotros podemos aprender de ellos, ellos van a aprender de nosotros también y lo único que buscamos es hacer un buen ambiente, un buen grupo y que salgamos todos adelante. Se trata de una dupla de miedo en la delantera roja, pero Camiani prefiere evitar los calificativos antes de tiempo. Blas Pérez arribará este jueves a Guatemala para integrarse de inmediato a los entrenos en el campamento rojo.